¿Qué tal amigos? Ayer les contamos que los Reales de Kansas City se fueron a Detroit a jugar la serie contra los Tigres de esa ciudad. Ellos habían perdido el primer juego, mas ayer al mediodía el equipo de Kansas City finalmente logra su primera victoria de la temporada que apenas acaba de empezar. Fue en la segunda entrada cuando Cuthbert logra apoderarse de la segunda base tras un error de Cabrera. Paulo Orlando bateó un elevado que permite a Cuthbert llegar a la tercera base. Es el turno de Jorge Soler quien batea otro elevado que permite a Cuthbert llegar a casa y así anotar la única carrera del juego. El tercer juego de la serie se pospuso por la lluvia que se desató en Detroit. El juego se pospuso para el 20 de abril. Los Reales estarán abriendo el día viernes la serie de tres juegos contra los indios de Cleveland. El juego está programado para las 4 y 10. Nos despedimos dejándoles con el golazo de Cristiano Ronaldo. En Perú le llamamos chalaca, otros le dicen bicicleta y algunos lo denominan gol de chilena. Lo cierto es que es un golazo. Un saludo para todos los fanáticos del Real Madrid que viven en nuestra hermosa ciudad. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.